Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elidet Oliver, juego de centro en el equipo de Hunters, también juego de nariz en defensiva, soy parte de la Liga Mexicana de Fútbol Inheri y vamos con todo. Un saludo a Reporteja Especial, los invitamos a que nos sigan y formen parte. Hola, mi nombre es Nathalie Romero, juego en Hunters de Guadalajara y mi posición es corredora. Un saludo a nuestros amigos de Reporteja Especial y los invito a que no se pierdan esta temporada septiembre-octubre de LMFL. Un saludo a nuestros amigos aviscones, los invitamos a que no se pierdan la temporada septiembre-octubre 2013 de LMFL. No se la pueden perder. Se la pierden.